El comandante de la Rosa es que la orden que había dado Cantillo es que liberaran a los tres grandes, a su padre, a Corlella y a Varela. Y cuando llegamos ahí le dijimos a la Rosa que nunca era todo el mundo. Cuando llegamos a Colombia el traspaso de mando ocurre cuando usted dice en el automóvil de Cantillo, que fuimos a tratar de hacer contacto, no con Rutia, con Fidelio, que estaba en Palma en ese momento. Y estaba con nosotros, había venido en el avión Quintín Pino Machado y no me acuerdo el otro miembro del 26 que vino también. Julio Duarte y... Armando. Armando, Armando. Armando Trigueño él, ese fue el que se quedó tratando de hacer contacto. Mario Hidalgo. Mario Hidalgo. Mario Hidalgo. Y yo iba en ese avión también con usted. Oye, ¿qué edad usted tenía en esa época? ¿Usted está hablando? Perdón, ¿qué edad usted tenía? Yo fui el... Y además, yo fui porque fui asignado por el grupo oficial ese. Se había reunido. Bueno, pues muchísimas gracias por la aclaración y mil gracias también por recordarme su nombre porque sí, efectivamente fue, me recuerdo a mi padrino, de Carlos Carrillo y... Efectivamente, y de Montero Duque. Muchas gracias. Ese es el peligro de decir cosas en esta ciudad que todo el mundo... ¿Qué edad usted? Hay un nido de historia. Hay que limitar mucho el recorrido. Carrillo estaba en el grupo de oficiales que estábamos. Entonces, cuando me designan a mí para ir a hablar con el coronel García Cazares, que estaba pudiendo jefe de la división en ese momento, él dijo, yo voy también contigo. Bueno, se suponía que era una misión no muy segura en ese momento. Hablamos con el coronel García Cazares, que era una magnífica persona. Y un hombre, un oficial punduloso y creyente en la democracia. Además, fue profesor mío en la escuela de cadete. Y entonces, el coronel dijo, bueno, yo voy con ustedes y vamos a ver el cantillo. Y fuimos los tres a ver el cantillo. Cuando le hicimos el planteamiento a Cantillo, el planteamiento era tratar de salvar el ejército. Y Cantillo dijo, si ustedes creen que la liberación de ellos va a salvar el ejército, y entonces dio la orden de que nos pusieran un avión a disposición nuestra. Los dos pilotos que fueron, fueron voluntarios. Fueron un tipo que, no, no, yo voy en vuelo. Y así fue como ocurrió la liberación de... Muchas gracias. Muy, muy interesante porque ya ven que, como testigo a primera persona, ahora voy a tomar nota después para tenerlo efectivamente al nivel de detalle. Todo el testimonio, el testimonio, el testimonio está muy bien en el libro. Salvat me está haciendo señas de que, tal hable del libro, que hay que venderlo. Así que es muy importante. Tenemos que hablar de un cubano, la combinación de cubano y catalán. Es una cosa que brinda. Entonces, a ver, ¿alguno otro comentario? Comentario. Ah, sí, por favor. Yo vi la cifra hace muchos años de que el tamaño del ejército de Cuba eran 35.000 hombres. Yo vi 25, pero puede haber ido creciendo en la medida en que fueron... Bueno, es posible que con la añadadura de los llamados casquitos, creció hasta esa cifra por diciembre, pero realmente nunca estuvo en una confirmación. 12.000 me parece... Muy poco. Me parece poco, pero... Sí. No lo sé. En una época se decía que en la batalla de Giza, que fue en diciembre del 58, participaron unos 6.000 soldados de Batista, que es una cifra considerada. Eso debe ser exagerado. Es posible. La verdad que una de las cosas que tiene que haberle molestado a Fidel, de los comentarios de Barquín, es que el 99% fueron escaramuzas y hubo una batalla que fue la batalla de Santa Clara. El resto fueron tiroteos, escaramuzas, fueron cosas menores. Cuando uno lee, por ejemplo, la guerra de la independencia en Cuba, que era el 2005 a caballo, era una cosa mucho más seria. Aquello parece haber sido una cosa mucho más... Giza, yo le pregunté, porque yo recuerdo haber oído la historia de Giza, que fue varios días por la onda corta de La Habana. Y yo le pregunté, siempre me quedé con la duda, cuánta exageración había habido en la batalla de Giza, porque como la dibujaban por Radio Rebelde y otras estaciones, era una gran batalla, ¿no? La batalla de Bata de los de Bols. Pero le pregunté, no hace mucho tiempo, a Uber Matos, y él me dijo que no, que no había habido mucha exageración, que fue una batalla, pero no sé, no podía comparar, por supuesto. El ejército tuvo 56 muertos en Giza. El ejército tuvo 56 muertos. ¿Y cuántos oficiales, perdón, cuántos, de qué tamaño del resto del cubo, más o menos a la altura del 58? El ejército del cubo no había dado cuenta, miro. Ok, pero 35 mil, entonces, tal vez los 10 a 12 mil, estoy hablando de... Si hay 56 bajas, ¿56 muertos o 56 muertos? Muertos. Muertos. ¿Y bajas en el total? En el total puede haber sido, desde el ejército, llegadas a 70, 80 mil. Ok, habría 700 hombres, porque generalmente el ratio es 10 a 1. El libro de Barquín, la lucha, la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas. Trae los números nuestros en cada... Nos trae, nos trae, sigue. Yo quería hacer una pregunta. Aquí en la biblioteca de Miami, de la Universidad de Miami, hay un libro de los discursos de Ariti de Sosa Quesada, el general de Batista que estaba... Era jefe del G1, la persona que decía qué teniente iba a ir con cada grupo de soldados a la sierra, a cualquier lado que iba. Porque el G1 es el que decide eso. Y él tiene... Hay un libro de los discursos de él durante la guerra. Y es una cosa, pero uno dice, si este no es comunista, pero ¿qué es lo que es? Porque los comunistas son estos y los comunistas son otros. Así, pero alabando el comunismo, alabando a los soviéticos. Claro, cuando eso... Alabando a Ariti de Sosa Quesada. Sí, el general. Y entonces aquí hay un individuo que escribió una novela, que dice, una novela historia, que dice que en la finca de Ariti de Sosa Quesada estaban los archivos secretos del Partido Comunista. ¿Usted sabe por casualidad si Ariti de Sosa Quesada era como... Bueno, es que es como la pregunta de los discursos de hoy, porque no todos los que son... No, 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 no sé. Lo único que yo sé de Ariti de Sosa Quesada, que es, de nuevo, por haber oído comentarios de mi padre y otros oficiales, que él o era o se consideraba un intelectual, o era un hombre que escribía poesía, entonces tal vez, ¿no? En ese sentido, alguna de sus retóricas o alguna de sus amistades. Y si los discursos son, ¿qué te digo?, pegados, más pegados a los 40... Durante la guerra, sí. Durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, era la época donde había ministros comunistas en el gabinete, la Unión Soviética era un aliado. Así es que es posible que viniera por ahí, pero... Inclusive, en el Internet, si usted va a Comiterno Online, ese es un sitio de la Biblioteca del Congreso, que tiene el índice de todos los archivos del Comiterno, y entonces usted se inscribe, le da un motor que busca, y usted pone Fulgencio Batista, y ahí sale el número, no sale el dossier personal de Batista, pero sale el número del dossier personal de Fulgencio Batista, lo ha escrito en Rusia, entonces yo, yo me puso contacto con esa gente, yo quiero leer eso, no es eso, es imposible, me mandaron a hablar con una rusa en el que está, es que trabaja en el archivo del Comité, y me dijo, mire, estuvo bien este lector, porque el Comité no tenía ningún archivo personal, o sea, un lixnoy, de nadie que no hubiera pertencido al Partido Comunista, eso de ser que Batista, cuando era sindicalista, perteneció a lo que era un Partido Comunista no legal todavía, pero para tener un lixnoy, al que no se, por supuesto está lo de Fidel Castro, está el de Alejandro Castro, Raúl Castro, Bimedín y la hermana, todos los misnoy, es una cosa buena que debe hacer, usted valla a ese como se llama comitieron online, le voy a hacer una buena sugerencia, el libro de tabernilla y logado de leer, si usted cree que tiene algún valor histórico, porque según tabernilla él echa la culpa que fue cantido culpable todo lo que pasó como obra literaria no no pero creo que hay varias cosas muy interesantes para que alguien que fue el hijo del general estado del conjunto del ayudante personal de batista decir que el día de marzo fue un error político es muy importante lo otro es después enterarse de una serie de detalles de la pugna enorme entre tabernilla y batista y ya después del primero en las cosas que se estaban diciendo eso lo encontré interesante hay una revelación en el libro también que es el fraude electoral del año 58 efectivamente cocina en el fraude electoral del año 58 una posibilidad quizás la última posibilidad que la república de esta parte